Ahí déjalo ahí déjalo por el naranjo WTF ¡Ya caí! ¡No! ¡Ya te vas la mano a mí! ¿Por qué? A ver Allá viene la llorona No quiere dejar clavar Por los cuetes viene Por los cuetes viene Metan el primer jarro pues Ahorita Miren Miren como lo agarro Con ese volado lo meten Si, ahí metalo Pero pere, pere, pere Saque el pezón Pere, haga la ceniza Pere, 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 pere Ay, niño Para los lados, hacerlos y metes el palo Y metes el palo para que les de vapor Metes el palo Ya va a arruinar Vamos a hornear Metes el otro Así, son así Así metelo O con algo, espérate ahí mismo Quiero ver No, así metelo Después lo sacamos El de la labra no lo va a meter Trégalo Trégalo en el llorona ¿Qué le va a dar? Ya está llorando de vuelta, vas a creer Aquí está la charla Aquí está la charla Hola, ¿verdad? Que me cambie de la charla ¡Lenis! 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 ¡Que me cambie de la charla! ¡Lenis! 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 ¡Señor! ¡Lenis! ¡Lenis! Ya no vamos a tener cuidado acá ¡Lenis! Hola Yacoban, pero esta bueno. Ya vamos a quemarnos. Ya vamos a quemarnos la ramada gente. La ramada. Esta con la chama. Mira gente, no me acerco mucho porque el teléfono de tanto vapor se calienta y ya no podemos grabar. Ya se los corta el video. Pero ahorita los estamos calentando gente. ¿Cambique los suyos? ¿Cambique los suyos? No, metan los suyos. Metan los suyos. Ahí caben. Hay una balada para tapar ahí. Aquí mira vos. ¿Cómo quieres una tocadera? Ah, vale. Como ya no tiene, vaya a dar. No tengo dinero. Vaya botella basura. Mira la tapa, no me quiero dar. No, no quiero. A ver. Pasteles anda vendiendo. Sí. No tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero. Se vino la navidad. ¡Vamos! ¿Qué hiciste? ¿Por qué han dejado la Laura? Llorando Mejor no llorando ¿Se pasa? ¿Llorando? Enojada, ¿sabes? ¡Ogro! ¿Cómo se acabó ese mundo? ¿Qué va a terminar? El pan se lo tiene No, ¿está grabándolo? No, no lo pueden dejar aquí porque lo voy a cortar Aquí, con esta flechita ya ¿Qué ha grabado? Traiga pues Aquí, ella voló, ella quiere que le enfoque ¡Ahhh! No se le llamaba, a ver cómo no la grabamos de donde hoy va Un poco la bolita y entonces ya preparó la granada ¡Jajaja! ¿Cómo se llaman esas boludas de estrella? ¡Venga, médica! Tiene el ojo Quinta la masa, mamá Así que... Es que no, no vaya la masa ¡Gallo, gallo, gallo! ¡Ah! 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 ¡Más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítala ya, Kevin! ¡La ya creí quitando! ¡Jajaja! ¡No! ¡Quítala la maruca de monito! ¡Dios, hijo de la monica! ¡Póngale fuego! ¡Ahí va a agarrarlo! ¡Dios que venga! ¡Yo te lo pongo un poco! ¡Póngale fuego, pues! Pero... Antes de todo... ¡Miren, la niña jugaba a caballito! ¡Laila! ¡Mirá! 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 ¡Laila! ¡Mira al lado! Nos va a cabrar el teléon ¡Monte! ¡Aquí! ¡Dale, pues! ¡Mirá! ¡Ósegbek! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver que es eso, pero ella ha hecho algo Ella está reventando aquel El de ustedes, sáquelo No está caliente No está caliente Quiero ver Lo arruinó a Laura así, la cantidad Lo arruinó también, mira El de ella Yo voy a vender nosotros Este está bonito Por mala le pasa, mira Por mala Sí, sí, ya están reventando Están pica-pikachu Mira, este ya no se me reventó ya Como un día yo lo pude también a sofreír ¿Ella está solo de un lado? ¿Quieres ya? Sí, este Ella está duro ya, miren Este también Ella se me apachó Por un lado se me apachó, miren Este también Es que este está afrento todavía Sí, como este lo hicimos Ay, déjalo ya Esto lo vamos a dejar aquí en el... Sí, esto era todo Pero ahí vamos a ver si lo arreglamos más bien Y lo vamos a enseñar cuando lo estén ambos bien Y hasta que ya estén bien hechos Los vamos a pintar Bien bonitos A ver cómo quedan Y vamos a mostrarlo Ahorita solo así lo vamos a dejar allá Veamos Lo vamos a guardar Sí Y por que lo vengo no Pongan el de la Laura Y veálo para poner La artesanilla La artesanilla de nosotros Llorando está porque le quebró Después vamos a fabricar un comal Ajá, eso lo vamos a hacer después Un comal, gente Los guapos No, pero para la primera vez Jajaja 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 Laura Laura, espérate, le gusta a alguien Estamos libres Miren gente Este es el de Sampito Si alguien quiere el de la Laura Lo pueden mandar también Miren que... Espérense Ahí está la nalguita, la hecha Jajaja 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 Dios mío Y tiene tres manos Aquí tiene una Es la cola Ah, la cola, eh ¿Y este qué es? Este es... El cipetillo, eh El cipetillo, eh El cipetillo Ya lo odiaron, ya, ve No, no, no No Ella ya lo odió, ve Sí Miren este es el cipetillo Solo que aquí le falta Pero... No, ya quedó, ya El que está de moda Este es el del conejo Una guapa Ah, está dura, ya Sí, uy No Uy Está dura Aquí está la nalguita Lo vamos a poner más en... Metámonos otro ratito más, pues Este también Uy Pero este está... Sí, pero este le falta todavía, gente Se nos está agretando Pero... Le vamos a dar otro... Métanos otra vuelta ya... Ya más después Los vamos a enseñar cuando ya las tengamos más originales Y... 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 Y de ahí Regresamos en... Otro... En otra serie de videos Hasta aquí entonces Vamos a parar Síganos apoyando, gente Síganos apoyando Síganos apoyando Bueno, pues Entonces los despedimos Hasta luego, gente Bendiciones Los voy a dejar con el panorama aquí, ve Miren cómo está, ve Miren cómo está, ve Que esto se ha hecho Todas entra hasta ahora Tanto Tanto Adiós Ni Ni